Mi espejo Y realmente ser verde es como preocuparte un poco porque este planeta que nos dio Dios tan lleno de cosas maravillosas no se venga abajo y no se acabe, ¿no? Y viendo uno, por ejemplo, el video de Al Gore que se los recomiendo muchísimo, en Inconvenient Truth, realmente es una verdad incómoda el hecho de saber que la luz que usamos, el agua que consumimos, que cuando nos estamos bañando y dejamos que el agua ruede y ruede y ruede, realmente le estamos haciendo daño al ambiente así y no lo estemos gozando. Que cada electrodoméstico que dejamos conectado es un electrodoméstico que gasta electricidad, que estamos haciéndole un daño al mundo con todo lo que hacemos y sé que no es de malos. Yo igual siento que hago mucho menos de lo que debería hacer como ser humano, como individuo y los invito para que ustedes también se cuestionen todos los días. ¿Qué puedo hacer? Que sea mejor para el planeta, menos dañino y a sentirte importante porque a veces uno dice, si yo apago la luz, ¿qué hago? Pero es que si todos decimos, si yo apago la luz y todos apagamos la luz, la sumatoria de todas las luces apagadas hacen un mañana mejor. Así es que primero, véanse ese video, se los recomiendo mucho. Segundo, cada día, cada cosa que hagas suma y es mejor. Hacer algo que no va a ser nada y empezar con uno, después con dos, reciclar, reutilizar, reducir. Esas tres palabras son claves. Así es que nada, los invito a que se enteren un poco más. Eso es lo importante, ¿no? Que a veces la desinformación hace que nos equivoquemos y si nos informamos vamos a saber más qué hacer. Así es que les mando un besito. Ser verde sí es para mí, ustedes sí son para mí y les mando un beso bien grande.